¡Hola! ¿Qué tal amigos? Ya saben, antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. ¡Ah! Y checa la cuenta de TikTok. ¡Hola amigos! En el video del día de hoy, vamos a cambiar el estéreo Android que le puse al coche por uno nuevo, vamos a poner un marca Dual, parece que se llama. ¿Por qué? Porque de hecho el estéreo estaba bastante bien, jalaba muy bien, era como tener una tableta puesta aquí donde va el estéreo y la verdad me convencía mucho, pero tuvo un pequeño accidente, fui a Home Depot por unas tablas, las metí, apliqué un poco más de fuerza y le pegué el estéreo. La pantalla se cuarteó y el estéreo no responde, por lo que ando sin música, radio ni nada. Entonces ahorita voy a la AutoZone a comprar uno y pues, vamos para allá. Bueno amigos, como les comenté, pues voy a reemplazar mi estéreo porque ya no sirve. La cosa es que fui al Home Depot, metí unas maderas desde la cajuela hasta aquí, llegaban más o menos por acá a unos 5 o 10 centímetros del estéreo, entonces las forcé de más y lo que sucedió es que le pegué con una madera aquí al estéreo, entonces pues se estrelló esto y la pantalla dejó de responder, por lo que al ser táctil pues no puede hacer nada. Sea donde sea que le toque, no responde nada, no hace nada, solamente entra a la cámara de reversa, porque eso no depende directamente de alguna opción del menú, pero de ahí en fuera pues no hace nada. Nada, no pasa nada. Entonces pues ni modo, ya no sirve este estéreo, lo voy a quitar y voy a poner el estéreo que acabamos de comprar en el AutoZone. Entonces lo tenemos por acá, es este, este es el modelo, DMCPA70BT, es este, es un estéreo con Android Auto, Apple CarPlay, de 7 pulgadas, marca Dual, pues así se ve más o menos la caja. Así se ve, dice que tiene mapas, música, tiene un asistente de Siri o Google para responder mensajes y leerlos. La función de teléfono, Bluetooth para llamar o contestar, entonces vamos a abrirlo. En esta caja vienen un cable, que es un, este es un micrófono. Un micrófono con una entrada de 3.5 y esto para que lo pongamos en alguna parte del coche, cosa que me parece muy bien. Tenemos un marco como este, tenemos este arnés para conectar cables RCA de entradas o salidas de audio y video. Tenemos este que es el arnés principal, que va de la unidad y aquí la parte del cable adaptador que hagamos. Un control remoto, vienen varios tornillos y eso es todo lo que viene en esta caja. Vamos a ponerlo todo acá, antes de que algo se me pierda. Y aquí está el estéreo, vamos a sacarlo. Viene un instructivo aquí adentro, en inglés-español. Aquí lo tenemos, se ve muy bien. Esto me gusta, que viene de, digamos, de un aluminio bien rígido para disipar muy bien el calor. Lo que me gusta de este estéreo a primera vista es que se aprovecha bastante bien, digamos, toda el área. Prácticamente se deja toda el área para la pantalla y únicamente se pierde esto en los botones. Pero está bastante bien, está muy grande la pantalla. Ok, pues vamos a quitar este estéreo. Voy a primero hacer un poco de espacio aquí para poder agarrar de acá. Luego voy a quitar esta para poder también agarrar más o menos por aquí. Ahora sí, ya lo puedo tomar de aquí, ya lo puedo tomar de acá. Pero donde se asegura es de aquí y de acá. Entonces vamos a meter la herramienta plástica en alguno de los dos bordes. Y lo vamos a tomar de arriba y de abajo. Bueno, pues ya que se está poniendo un poco difícil, para hacer un poco más de espacio voy a quitar el portavasos. Únicamente picando estas laminitas. Ahí lo quitamos. Ahí está, metemos esta herramienta acá. Ahí ha salido de un lado prácticamente. Vamos a ver del otro lado. Aquí lo tenemos. Vamos a quitar el adaptador de la antena. Desconecto mi GPS. Está un poquito apretado. Vamos a darle una aflojada con esto. Luego quitamos un puerto USB. Este no se está dejando. Ahí está. Y por último, el arnés principal. Estos eran los seguros con los que se detenía el estéreo. Y pues va para afuera. Voy a quitar también el arnés principal. Voy a desconectar primero mi cámara de reversa, que es este. Bueno, aquí ya salió este cable, que era de la cámara de reversa. Entonces, ¿cuál otro está conectado? Está conectado este cable RCA del video de la cámara de reversa. Sapo el arnés de aquí y de acá. Ahora sí, vamos a realizar la conexión. Bueno, pues aquí tenemos el arnés del estéreo Android. Ya sabes, esta parte es la del arnés adaptador. Y esta parte, digamos de aquí para acá, es la parte del arnés principal del estéreo Android. Voy a cortar toda esta parte, ya que todo esto no me interesa. Y aquí vamos a empalmar nuestro nuevo arnés. Entonces vamos a ir cortando. Y por ejemplo aquí, que veo que empieza la soldadura, ahí voy a cortar. Exactamente donde se empieza a hacer un poco más delgado. Excelente. Todo esto, que es el arnés del estéreo Android, ya va para la basura. Y ahora tenemos esto. Entonces voy a pelar todas estas puntas. Perfecto. Todas las puntas limpias. Ahora sí, voy a pelar más o menos un centímetro de cada una de las puntas. Perfecto. Ya tenemos todas las puntas peladas. Ahora sí, va de nuevo. Acuérdate que en esta parte del arnés adaptador, tienen esta figura. Esta digamos que tiene la muesca centrada y esta tiene la muesca, digamos, como hacia abajo. En una parte del arnés, digamos, esta parte es la parte de la alimentación, donde va a ir la batería, la tierra, la iluminación. Y en este van a ir las cuatro bocinas. Cada color, digamos el morado, va a ser una bocina. El gris, otra bocina. El blanco, otra bocina. Y el verde, otra bocina. Aquí te estaré dejando el código de colores. Vamos a empezar, vamos a repasarlo rápidamente y después soldamos todo. Y primero empezamos con el arnés de alimentación, con esta parte. Entonces, empezamos con el rojo. Este va a ir conectado al switch. Luego tenemos el amarillo, que es el que va a la conexión de batería. Luego tenemos el negro, que es el que va a la tierra. Luego tenemos el azul, que es el que alimenta la antena. Y por último tenemos el naranja, que es el de la iluminación interior. Después tenemos ahora la parte del arnés de las bocinas. Y el código de colores es el siguiente. Primero que nada, tenemos en esta parte cables que son, digamos, lisos y cables que tienen raya. Los que tienen raya son negativos y los que van lisos son positivos. Entonces el verde va a alimentar la bocina trasera del lado izquierdo. Luego van los blancos. Esta va a alimentar la bocina de enfrente del lado izquierdo. Luego va el gris, que van a alimentar la bocina delantera del lado derecho. Y por último los morados, que van a alimentar la bocina trasera del lado derecho. Y digamos que, pues esto va a ir empatado con esto. Van a ir conectados color con color. Y los que nos sobren, vamos a ver de qué funciones son. Entonces vamos a pelar de este lado ahora. Vamos a quitar todas estas puntitas, que ya vienen previamente peladas. Vamos a quitar estos. Ahora, antes de soldar, vamos a cortar un poco de tubo termocontráctil. Vamos a cortar, pues aquí son 8, 9, 10, 11, 12, 13 pedazos de tubo termocontráctil. Listo, aquí tenemos todos. Y los vamos a poner en un arnés, en el que tú quieras. Pues yo los voy a poner aquí, ya que aquí tienen etiquetas y me van a estorbar. Entonces los voy a poner aquí, en cada uno de los cables. Excelente. Ahí están todos. Ahora sí, vamos a tomar esta parte del arnés. Y vamos a ir juntando color con color exactamente. Vamos a ver, vamos a primero poner el rojo. Los ponemos así, y el que queda adelante va a ir hacia atrás. Y el que está atrás va a ir hacia adelante. Y los enredamos. Quedan de esta manera. Entonces vamos a realizar esto con todos los cables. Aquí ya junté todos estos cables, todos los del arnés de alimentación. Primero voy a soldar estos y luego voy a soldar los de las bocinas. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero que se me empiecen a desenredar. Entonces voy a soldar primero estos. Ya sabes, en esta parte no tienes que adivinar nada. Ahora únicamente es guiar los colores de aquí con los colores de acá. Y eso es todo. Vamos a empezar a soldar. Vamos a tratar de que no queden gotas para que el tubo termocontractil pueda pasar libremente. No haya obstrucciones. Perfecto. Ahí ya soldamos estos. Los del arnés de alimentación. El naranja, acá tiene una nota de iluminación. Luego el amarillo tiene una nota de batería. El rojo tiene una nota de ignición o del switch. Y por último, este azul no tiene nota, pero bueno, es el de la alimentación de la antena. Entonces, ahora vamos a guiar el tubo termocontractil hasta todas las uniones. Ahí está. Vamos a sellar todas estas. Ahí ya terminamos esta parte, la parte del arnés de alimentación. Ahí está, completamente bien selladas todas las uniones. Ahora sí, vamos a unir la parte del arnés de las bocinas con estos cables. Entonces, vamos a empezar. Siempre tratemos de llevar un orden para que no estén como que todos cruzados por todos lados. Vamos a ver aquí primero los morados que quedan hasta abajo. Entonces, tomo el morado liso, luego el morado rayado, gris liso, gris con raya, aquí está, blanco con raya, blanco liso, aquí tenemos verde liso y verde liso y verde con raya. Entonces, todos están bien, no nos equivocamos con ninguno. Entonces, ahora sí, vamos a poner el tubo termocontractil en todas las uniones. Excelente, ahí están todos. Aquí tenemos la parte del arnés de alimentación, color con color, y la parte del arnés de bocinas, color con color. Digamos, esta ya es la instalación básica de un estéreo. Cualquiera que sea tu estéreo, se va a empalmar con este arnés adaptador, así únicamente guiando color con color. Para el caso de este estéreo, nos sobraron estos cables. Vamos a ver qué etiquetas tienen y qué significan. Y bueno, estos cables son los que nos sobraron. Nos sobraron este, que es el del freno de mano. Ya sabes, este cable rosa es el que nos va a dejar reproducir videos durante el manejo. Nos sobró también el cable de reversa, el positivo. Nos sobró este cable, el azul con blanco, que es el de encendido remoto. Y por último, nos sobró este, el SWC o Steering Wheel Control. Aquí es donde vamos a conectar la entrada de nuestro volante, para que tenga las funciones habilitadas este estéreo. Pero de momento, pues no lo voy a poner. Ahora, ¿cómo anular este cable? No te recomiendo que lo hagas, pero yo lo voy a hacer únicamente con fines demostrativos de cómo anularlo. Y es que vamos a pelar el cable negro y vamos a poner aquí también el rosa. De esta manera lo anulamos. Ya sabes, no lo hagas, yo únicamente lo estoy haciendo con fines demostrativos de cómo se hace. No te recomiendo que lo hagas, ni te incito a hacerlo. Bueno, perfecto. Ahí ya lo pusimos. Vamos a ponerle también un poco de cinta de aislar. Y ya tenemos todos. Ya tenemos el arnés listo para conectarlo. Únicamente le voy a poner un poco de cinta de aislar aquí, para que no se abra y tengamos un poco más de orden. Ahora, corto un poco de cinta. Ponemos todos aquí. Ya los agarramos. Ahora sí, ya no se abre. Vamos a tener un poquito más de orden. Y esto es todo por el lado del arnés. Ahora vamos con el estéreo. Aquí lo tenemos. Vamos a quitarlo de acá. Lamentablemente nunca pude quitarle esto. Se veía padrísimo. Me encantaba cómo se veía. Pero bueno, así son estas cosas. Vamos a quitarlo de acá. Y va para afuera. Ahora sí, tenemos el estéreo nuevo. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver cómo queda en el marco. Y queda más o menos de esta manera. Va a entrar así. Vamos a ver qué le podemos hacer. Para aprovechar el adaptador. Vamos a ponerle su marco. A ver si le ponemos el marco. Ahí está bien puesto. Vamos a ponerlo aquí. Pues si lo ponemos así. Directamente encima del marco adaptador. Queda bastante bien. De hecho, pues cabe el estéreo. Quedan bien los tornillos de sujeción. Entonces yo creo que voy a tener que mochar toda esta pestaña. Para que esta pestaña es la que ahora quede aquí. En lugar de esta. Bueno, pues aquí tenemos el marco. Está más o menos así. Ya sabes, el marco que te venden, el genérico. Tiene una pestañita acá. Yo la tuve que quitar para que pudiera caber el estéreo Android. Esta parte es la que queda al ras. Digamos, de toda la zona del tablero. Entonces, si queremos que quede al ras. Si los comparamos, pues es únicamente quitar toda esta pestaña. Para que esta sea la que quede en lugar de esa. De esta manera. Entonces, vamos a eliminar toda esta pestaña. Ya que si lo ponemos así, pues va a quedar el estéreo un poco salido. Y pues no queremos eso. Queremos que quede como debe de ser. Entonces vamos a hacer un pequeño corte. Pero antes de cortar, me acabo de dar cuenta que está rota de acá. Mira, está rota de aquí. Y tiene una cuartedura acá. De hecho, voy a soldarle un poquito aquí. Para que no se me vaya a romper ahorita a la hora de cortar. Ahorita le damos del otro lado. Ahora, le voy a poner un pequeño refuerzo. Le voy a poner esta grapa. Más o menos así. Y la voy a calentar. ¿Para qué? Para que la grapa se hunda. Y sirva de refuerzo ahí en la unión. Ahí ya la hundimos. Ahora, vamos a hacer así. Para que quede totalmente cubierta de plástico. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer un corte. Vamos a quitar toda esta. Bueno amigos, pues ya estamos completamente listos para completar la instalación de este estéreo. Vamos a liberar este cable USB de aquí. Y aquí está. Es el único cable USB que viene con el estéreo. Y lo voy a guiar por aquí adentro. Únicamente quiero que salga por este costado. Ahí voy a dejar el puerto como en el estéreo anterior. Para que me sea más fácil, pues tener ahí al alcance el cable USB y conectar ahí mismo mi celular o la memoria. Ahí ya lo guié por un costado. Y dejo el cable ahí nada más. Lo mismo, vamos a ir instalando del cable más largo al cable más corto. Ahora es turno del arnés. Primero vamos a meterlo aquí al estéreo. Donde va el conector principal. Ahí está. Bien puesto. Ya hizo clic. Conectamos ahora con los cables del estéreo. Que están por acá. Este tiene la marca como hacia abajo. Lo buscamos. Es el de acá. Y lo conectamos. Y luego este tiene la marca como más entrada. Ahí es donde va el gris. Ahí no hay pierde. No puedes conectar uno por otro. Ya que conectamos eso, ahora sí. Vamos a conectar el segundo arnés. El que trae los cables. Y vamos a ver qué entradas tiene este. Tenemos aquí una entrada. Tenemos aquí la entrada de la cámara. Esta es la que vamos a utilizar ahorita. La voy a agarrar por acá. Una entrada de video. Por si quieres conectar, no sé, el Xbox, el Playstation o algo así. Luego tenemos una entrada que dice tierra. Tenemos una entrada de, dice cámara, 12 volts. No sé para qué sea esta. Una salida de subwoofer. Una salida de subwoofer número 2. Luego tenemos esta entrada. Tenemos esta línea de salida. Otra línea de salida. Aquí, otra línea de salida. Y otra línea de salida. Todas estas son de audio y video. Pero la que nos interesa es esta, la de la entrada de la cámara. Vamos a buscar el cable de mi cámara de reversa, que anda por acá perdido. Y lo voy a conectar. Le quito el capuchón que tiene aquí. Conecto. Ahora sí, conecto este arnés a donde va. Aquí, en esta entrada. Ahí hizo clic. Excelente. Ya conectamos ahí. Ahora, el cable que acompaña mi cámara de reversa. Este cable es el que va en mi arnés principal, en el cable morado, en el positivo de la reversa. Aquí conecto este. Voy por un poco de cinta de aislar para ponerle aquí. Ok. Le ponemos un poco de cinta. Ahí está. Perfectamente bien protegido. Ahora sí, vamos a poner el adaptador de la antena, que es este. Vamos a ponerlo. Ahí se ve. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Ahí entró. Ahora sí, vamos a conectar el cable de la antena, ya del coche. Que es este. Entonces lo voy a conectar en el adaptador. Ahí está. Perfecto. Veo que todo está bien conectado. Está bien. Este está bien. El cable de reversa bien. El cable de video de la cámara está bien. Y la antena está bien. Bueno, ahí lo vamos metiendo. Antes de meterlo definitivamente donde va, como va a quedar, vamos a probar que prenda. Excelente. Ahí está prendiendo. Veo que entra mi cámara de reversa. Voy a poner reversa. Ahí entra mi cámara de reversa. La quito. Y se quita. Excelente. Lo voy a apagar. Ya nada más para que lo fijemos. Ahora traemos el marco que cortamos. Vamos a meterlo al estéreo. Aquí. Ya que lo tenemos ahí, vamos a poner ahora al estéreo su carátula. Le ponemos la carátula. O su marco, digamos. Ahí está perfectamente bien puesto. Ahora, el marco adaptador. Hacemos que tope. Que tope aquí con el marco del estéreo. Primero donde topa, ahí vamos a poner los tornillos que lo sujetan. No los estamos poniendo ni siquiera al llegue. Ponemos los otros cuatro. Ya que pusimos en su lugar todos los tornillos, corroboramos que el marco adaptador haga contacto apenas con el marco del estéreo. Entonces, ahí ya se contactó. Se siente bien. Vamos a apretar ahora sí todos los tornillos. Primero los del lado de la carátula del estéreo. Para asegurar que esta unión ya no se mueva. Y ahora sí, los de atrás. Excelente. Ya pusimos ahí todos los tornillos. Vamos metiendo todos los cables. Que todo vaya caminando bien hacia atrás. Excelente. Ahí va. Ahí va todo caminando. Todo va bien. Ya entró en las guías. Excelente. Ahí ya lo tenemos perfectamente bien instalado. Esto queda bien al ras. No se nota una diferencia en todo el marco. Todo se nota perfecto, parejo. Y se me pasó grabar lo de cómo guiar el micrófono. Pero ya sabes, es únicamente guiar el cable por todo el pilar A. Pasarlo por aquí y de aquí hasta el estéreo. Entonces, seguimos con el video. Se ve muy bien. Ahora sí, voy a poner la llave y vamos a ver las funciones. Ahí está iniciando. Este digamos que es la página principal. Ahí solito se fue al radio, a la AM. Tenemos banda FM. Ahí tenemos un ecualizador. Aquí está el modo rock. El ajuste para música clásica. Alguno que tú quieras personalizar. El que viene por default. Música suave. Música pop. Música electrónica. Jazz. Y rock. Y ahí lo voy a dejar. Y con este reseteas. Entonces ahí te manda al default. Y te puedes también ir al balance para ver hacia dónde quieres jalar el sonido. Si hacia atrás, hacia alguno de los lados. O dejarlo en el centro. Si no le das al centro, pues le das reset. Y ahí te lo pone exactamente en el centro. Vamos a picarle aquí home. Aquí podemos ir guardando las estaciones. Únicamente presionando por tres segundos cada uno de los íconos. Por ejemplo, si esta misma estación la tengo aquí ya guardada. Pero si la quiero guardar, por ejemplo, acá. Lo presiono. Y ahí se guardó también. Luego, aquí podemos hacer un ajuste manual de la frecuencia que queremos escuchar. Regresamos, le picamos home. El ícono de radio. USB. CarPlay. Android Auto. Le jalamos para acá. Bluetooth del teléfono. Bluetooth audio. Entrada de video. Y los ajustes. Es lo único que trae. No trae otro para USB. Le pico y no hace nada porque no tengo nada conectado. Voy a conectar una memoria. Ahí conecté mi memoria. Vamos a esperar a que la reconozca. Y ya la reconoció. Ahí vamos a la memoria. Esta es la canción que ahorita se está reproduciendo. Aquí podemos ir al ecualizador nuevamente. Es un acceso directo desde el radio o desde lo que está reproduciendo. Le damos atrás. Le damos aquí y nos muestra todas las canciones que tengo en la memoria. Aquí tenemos algunos modos de reproducción como repetir, como modo aleatorio. No tengo CarPlay. No hay nada conectado. Si le pico Android Auto no hay nada conectado. Vamos a ver qué más hay antes de entrar a eso. Bluetooth del teléfono. Todavía no lo configuro. Bluetooth de audio. Entrada de audio y video. No hay nada conectado ahorita. No hay ninguna señal detectada. Le pico Home. Y vamos a los settings. Aquí ajustamos la fecha. La hora. El formato de tiempo. El VIP. Si lo queremos estar escuchando o no. La región. Settings de audio. El ecualizador. Ajuste del display. Tenemos esto. Aquí tenemos ajustes conforme al brillo de la pantalla. Y en otros tenemos únicamente el resetear a valores de fábrica. Lo cual no quiero hacer. Y el sistema y versión de esta estéreo. Vamos a conectar mi celular. Ahí conecté mi cable. Y conecto mi teléfono. Ahí lo conecté. Android Auto no se puede conectar ahora mismo. Y aquí en mi celular me sale esto de Android Auto. Desbloquear y continuar. Vamos a dejarle aquí. Pongo mi huella. Ok, acepto. Siguiente. Vamos a darle continuar. Continúa con la configuración en la pantalla del vehículo. Ahora sí, vamos a seguir acá. Ajá, hay que aceptar. Esta es la interfaz de Android Auto. Tenemos los mapas. Spotify. ¿Qué es esto? Play Store o Play Libros. Ah, espera. Audio Libros. No tenemos audio Libros en este momento. Ahí me mandaron un WhatsApp. Luego tenemos Spotify. Teléfono. Dual. No sé qué es esto. Pues es lo del estéreo. Ah, ahí nos regresa, digamos, al Home. Le vuelvo a picar acá y me regresa a Android Auto. Calendario. Vamos a ver qué tiene. No hay eventos. Ok, picamos atrás. Configuración. Vista previa de mensajes. Ver notificaciones de mensajes. Notificaciones silenciosas. General. Bueno, todos estos ajustes. Ok. Game Snacks. Acá tiene algunos jueguitos. Cosa que no creo ocupar nunca. Vamos a ver qué más tiene. Mensajes. Mensajes. Noticias. Podcast. Radio México. Recordatorio. SmartThings. Tiempo. Pues sí, está muy práctico esto. Y si le pico aquí en modificar, se me abre una pantalla en el teléfono para modificar, yo creo, que el orden o las cosas de cómo las queremos aquí en el estéreo. Ahora vamos a picarle. Mapas es el que no hemos picado. Y le pico mapas. Vamos a, por ejemplo, que nos lleve a este centro comercial. Vamos a picarle ahí. Y ya nos da una ruta más o menos de cómo irnos. Y le damos que sí. Órale. Vámonos. Dirígete al noroeste hacia calle 39 Sur. A continuación, gira a la derecha con dirección a calle 39 Sur. Tan solo en dos, tres toques, pues ya ubicas luego, luego dónde ir. Está bastante práctico para quienes no conocen la ciudad. Y pues eso es todo por esta parte de Android Auto. Se me hace muy completo. Se me hace muy intuitivo. Está bastante padre este estéreo. Me gusta mucho. Te lo recomiendo. Queda bastante bien en el tablero. Los bordes. No estorba para nada en el portavasos. Bueno, amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Déjanos aquí abajo en la caja de comentarios qué estéreo te gustaría que instalemos aquí en el coche para que tomes una mejor decisión de compra. Además, si este video te gustó y te fue de utilidad, dale like al video, suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, chécate la cuenta de TikTok y ve qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Gracias. Gracias.